Un éxito, así definieron participantes y organizadores la primera batalla del sur, la copa de porrismo que se realizó en Pérez Celedón el fin de semana. Los mejores equipos del país se presentaron en el gimnasio del polideportivo, más de 300 jóvenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Súper orgulloso del compañero Luis, es la primera vez que ellos hacen este evento, la logística es increíble, el trabajo que se lleva para un evento de estos. Tras el éxito de esta primera edición, la puerta quedó abierta para que esta copa se siga realizando cada año en nuestro cantón. Que esta sea la primera de muchas y bendecidas, así es. Talento, creatividad, energía, se reunieron en esta copa de porrismo en el Valle del General.